capricho femenino dice esto está bueno señor así con las cosas van las blancas y las negras están cambiadas de raza las dos la blanca y negra que se y la negra re blanquea aquella para gustar maestra para cogerlo a ustedes sigo a la playa allí está la blanca cogiendo sol porque dice que es mejor tener la piel a negría la negra bien en polvazo ella la calle salí porque según su decir la prieta y que moda no está la blanquita a canela sale a lucir su color y el pelo que se encrespó a fuerza electricidad y sin embargo después a las dos de hoy en hablar de diferencias gracias de más y menos vale yo no voy a criticar nada de esto no señor porque se giró el color al gusto de cada cual eso sí de corazón voy a decir la verdad que mujer artificial no corre mi maratón si yo me quedo enamorada de blanca pues la cabeza que no me salga después prieta de pasa y tira lo mismo que si me da ganas de una negrota que es que no se me vaya por una blanca tallota lo dije en una ocasión y lo vuelvo a remachar que mujer artificial no corre mi maratón ya gracias a ir afortunado es y tu abuela anda está ayer me dijiste negro y hoy te voy a contestar mi madre se sienta en la sala y tu abuela y tu abuela yo tengo el pelo y que caí el tuyo es cera nada más tu país lo tiene bien lacio pero si tu abuela a dónde está tu color te salió blanco y tu mejilla rosa los labios tú los tienes finos pero si tu abuela a dónde está como tu nina es blanquita la saca mucho a pasear yo con cara de gritar de tu abuela a dónde está dice que mi venga es grande y me pasa a colorar pero dime por la virgen y tu abuela a dónde está aquel que no tiene tinga tiene mandinga por eso yo te pregunto y tu abuela a dónde estás tú eres blanquito enchapao que entras en sociedad temiendo que se conozca la mamá de tu mamá la pobre se está muriendo al verse esta maltrata que hasta tu perro le ladra cuando a la sala ella va ayer me dijiste negro queriendo mi abuela sale a la sala y la tuya y bien que yo la conozco se llama siñatatá tú la escondes en la cocina porque prieta de la verdad de un poeta cubano esta es titula yo no soy chismoso dice yo no soy quismoso ni me buco en riego pero amiga irene usted se ha fijado lo que blanca aurora blanca aurora la tipita esa de la u dicen dicen porque yo no digo nada dicen que le hace a josé calidad bueno a mí no me crean porque ya le digo ni me buco lío ni complicaciones que después de todo eso no no importa nada pero dice mirta acá entrenó esa milta en la lengua más larga de toda la barria dice ella que al salir josé a vender botella cristo valvenicio no es cristo valvenicio y la punta horro de bolita costumbra meterse por la parte de atrás de la casa entonces la tipa se para en la puerta y está ahí así un ratitico pa 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 disimular y haciéndose toda la desentendía la moquita muerta cierra toda la casa y por mucho rato se te han encerrado que jugadita diga francamente según su criterio usted cree mi vida que va a apuntar un numerito que es lo más que ella juega para apuntar un numerito sea necesario rodearse de tanto misterio diga la verdad usted ha visto mi vida como está esa 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 rusa hacen esas cosas citan tan descaraz porque yo no digo que no se defienda no hasta cierto punto pues eso es permitido pero hay que nadar y guardar la ropa como hace esa misma que tú estás pensando sí y también charito hombre charito la 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 visquita aquella que vendía empanada que todo el mundo sabe que es ángel gabriel su marido oficial más sin embargo ella hacer doble play con julián el espiritira y con nicanor sí nicanor aquel alberito que es muy cumbanché y toca bongo pues como le decía a esa nadie la trae en lengua porque esa sabe hacer la 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 doble jugada bueno vamos a cambiar el tema porque a mí no me gusta el chisme ahí tú tienes a luz candelaria luz candelaria la nieta equeta tú sabes quién es ay pero no te hagas el huevo si yo te he visto a ti con ella sí luz candelaria la negrita bombachuita esa que anda donde queda toda desgreña pues si mi vida esa niña eso es puro fuego ay de toda entera no hay que irme en santurce que ella no lo sepa y que lengua tiene virgen santísima de la caridad con decirle mi vida que le gana milta que como ustedes saben en el llevitrai y corredir esa gorda de oro es fenomenal bueno amigo mío yo me tengo que ir porque se me hace tarde para la boronía y desde este ferretre que acabo de contarle miren cayure que en cagua llueve es que lo al olvido porque los líos el reo y murmuraciones esa es la única cosa que en esta perra vida me pone risao porque yo no soporto un negro borracho con lengua de trapo yo no sé lo que me pasa es que yo no lo puedo soportar así que good bye y esta vez voy a cambiar yo sé que a ustedes le gusta la porcavergüenza y el desorden pero voy a decir un poema serio ahora a ver si le gusta a ver cómo les cae esta vez pues del licenciado Renzo Coballes Gandía un poema que él tituló desahucio dice pues bien señor juez como usted me ordena que yo mismo diga lo que de siquiera a ver y que y que si la corte me tiene creencia voy a explicarme es la vez primera que por un delito dentro por esa puerta yo jamás he sido hombre de dependencia de reo ni quisme ni de contumelia que lo diga el barrio si hay de mí una queja en los 30 años que he vivido en Pellejas soy un hombre honrado para que usted lo sepa que he pasado la vida en dura faena al terreno del sol igual que las bestias y a fuerces humores de luchas y bregas y de sacrificio levanté una era y hice un bohillo donde yo pudiera vivir aunque pobre con independencia y no como otro arrimao a la hacienda y en aquel baldío pedazo de tierra se consumió toda mi salud y mi fuerza cuantas veces cuantas ahora es que me pesa mientras los demás andaban de juerga y iba yo rendío cantando una décima pegado al arao surcando la tierra pues mi afán fue siempre y fue toda mi esencia vivir aunque pobre con independencia que diga el doctor que diga las tiendas a quien le he embrollado con una peseta no había en mi casa que la suya era radio ni vitrola ni muebles de afuera nada que me embrollara nada que me rompiera la cabeza luego con esa tendencia sé lo que se sufre y el dolor que cuesta negarle a los hijos esa esa pagatela la camuquio le sobran maldita pobreza ver una a sus hijas dirse pa' las fiestas en telas de arreal mientras otras llevan trajes a la moda y medias de seda pero eran mis ansias y fue toda mi esencia mi vida aunque pobre con independencia luego luego vino el pleito gente gente sin conciencia que me arrebataban aquello que era toda la dicha mía y toda mi existencia y como la soga siempre siempre se revienta por lo más delgado perdí la querida y decidió la corte que mis tierras eran de aquel desalmado de aquel sinvergüenza que la generaba de su parentela yo yo tenía que dirme y dejar la era a empezar de nuevo ya viejo y sin fuerza a a pedir limosna miente quien lo crea y dije pues no que haga la prueba hasta que una tarde yo estaba en espera el muy arrastrado llegó hasta mi puerta diva diva con el marcial el marcial la persona esa que me está escuchando para en esa puerta dijeron que divan mire me hierven las venas echarme los trastes a la carretera y dije pues no miente quien lo crea me la pulpea el cuello nos fuimos a tierra y no 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 sé lo que hice perdí la cabeza ahora señor juez dicte usted sentencia yo sé que he matado y es justa la pena les juro la cárcel se hizo para hombres y no para las bestias y después de todo eso nos afrenta a cuantos bandidos he visto de que era suelto por las calles mientras gente buena se pudre en presidio detrás de una reja muchas gracias muchas gracias y para ver si le se le quita el sabor de ese desahucio pues Desfortunado Vicarrondo negro borracho dice se hoy sé que no como cuento y me fragmento me fragmento con cualquiera fue yo Meliton Cabrera vengo borracho y contento que me salga Juan Sarmiento ese que private guapo que cuame tu sopajo encima de la que ya que se la vuma a destemplar como le hicí a Magapo Y vengo, vengo como cotorro a hablar largo y tendío, porque estoy bien, pero que bien gendío, y gendío con mi torro. A ningún guapo le corro, sea paisano o policía, porque soy un macho de cría y así borracho, lo soy más. Y nunca, nunca he hecho para atrás, ni de noche, usted también lo sabía, a beber que nadie esquivo, pues bebe el encopetado, el jacto y el esmayado, man que pierdan el estribo. Bebe el humilde, el altivo, el cojo, el que tiene pie, bebe el cura y bebe el juez y el médico y el poeta. Y el que tenga una peseta, ¿para qué le voy a contar? Que se la gaste en beber. Y si yo me salto el ron y me arrastro como río, es porque no está prohibido por nuestra constitución. Ya lo dijo, ¿usted quién fue que lo dijo? Ya lo dijo Washington, el ron no es para lavar piso. Y el químico que lo hizo, el químico que lo hizo probándolo se afumó. Y por el suelo se arrastró lo mismo que Coco hizo. Venga Romo y no haga caso si se me caen todos los dientes. Que hasta el mismo presidente de la Asamblea Municipal también se atraca a su vaso. No beber, no beber es un atraso. Lo preguno a todo pulmón y aprovecho la locación para decir a Juan Manica, no era usted como le dé la gana, que yo me muero alto de ron. Muchas gracias, muchas gracias. Una ñapita. Qué negrota. Dice, ahora tengo una negrota que se faja de apretar y candela esa machota, esa prieta así que es para acá. Hay que ver esa negrota cuando empieza a vacilar. Ese demonio Coca-Cola, esa sabe cumbanchal, bailando bien pegadito. Me he hecho una llave para aquí atrás. Y yo bien añoñadito, me vuelvo, me lao la ma. Anoche, en casa de Pochola, pues ella y yo bien ahumados, nos pusimos como bola, los dos bailando mambiados. Y caquete con caquete. Y a rato y rato ahí me quiñao. Ella me decía, ella me decía, ay, ay, negrete, dame un besito sonao. Un besito que me sepa a tortillas y panapén. Mira qué cosa. A pondemay o a cazuela. Y lo que yo quiero es que me reconchenche bien. Y yo, que no como cuento cuando estoy así bien embrandao. Me desfie al clín y al momento. Como un gallito castao, me mordía por aquí, por aquí. Me apretaba y me dio hasta un pisotón. Pero yo, ay, más me pegaba. Haciéndome el bobolón, me decía, me decía, ay, es que yo siento un frito. Es que yo siento un frito de la cabeza a los pies. Ay, ay, papo. Cuando ella se pone así bien, bien, bien nerviosa, me dice, papo. Ay, papo. Dame un besito ahora que nadie nos ve. Y terminaba el chereo, cada cual se fue a dormir. Pero yo, que iba pendiente a... Yo creo que tú sabes, te estás riendo mucho. Tú sabes, tú sabes. Pendiente al tanteo de Kikiboró Kiki. Esa sí que es una machota. Cheriona, guapa y pesada. Que le bota la pelota a todas las hembras en solas.